el nuevo premio mayor de la Lotería de Medellín es 10 mil millones de pesos y un super seco de mil millones de pesos Lotería de Medellín Muy buenas noches público apostador les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4634 de la lotería que más paga en Colombia la Lotería de Medellín en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 10 mil millones de pesos todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan además el sorteo de la Lotería de Medellín es certificado por el I-Context y muy atentos todos en casa porque tenemos el número ganador de esta noche y es él repito el número ganador de esta noche es 7 6 7 1 de la serie 344 felicitaciones